Música Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de Oscuro a Fuerto, aquí estamos en un capítulo más de Green Soul Y bueno, vamos a hacer, estamos en una serie de eventos y vamos a hacer el evento este El evento de mapa del caballero caído, vamos a ver lo que nos toca, si no recuerdo mal este evento es un cuerpo que está ahí en medio, más o menos Y está rodeado, pues dependiendo de nuestro nivel, de caballeros malditos o de templarios o de gente más tocha Dependiendo de nuestro nivel, a mi el nivel que estoy ahora mismo, 141, creo que si no recuerdo mal me salen templarios Si estáis más bajitos serán caballeros Si no recuerdo mal, vale Eh, ok Y si nos sobra tiempo, que nos sobra tiempo, hacemos otras cositas, otros eventos aquí también Que, que a lo mejor hacemos el del tesoro de los malditos, o bien, eh... El de la ma... O fuente oscura, por ejemplo Si, que es facilito, o este ya lo haremos, campamento este Guardia de los Nicomantes, ya lo haremos, y este también Si, y este también lo haremos Si, y ahora haremos O el de los comerciantes vagabundos, uno de los dos En fin, de todas formas, vamos para allá Espero que no me salga el evento Frida Esparragos Me cago en tus mueras, tío Bueno, pues nada, Frida Esparragos Porque el juego quiere que vaya Frida Esparragos y no tenga energía Para hacer otras cosas Me cago en la leche, el juego asqueroso Y sus reubicaciones Pero bueno Otras cosas que pasan En fin Eh... Os digo, eh... Muchas gracias a todos los que habéis metido nuevos en el... Aquí, voy a tener que hacer un poquito más de limpieza No sé si hay quien quitar más Pero muchas gracias a los nuevos que os habéis metido Y a lo mejor quito Odín Que no da señores de vida Y a... A Moncho Si estáis jugando, decírmelo Pero creo que Odín no juega Y Moncho tampoco juega ya Así que los quitaré del... Del Kean Y luego ya veré En fin Vamos para acá El cuerpo está normalmente por esta zona Aquí estamos Aquí tengo este Vamos a ver Que me lleven la atención Ven aquí Ay, maldita de megua Qué tío más pesado Me quedé aquí atorado Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Qué guía se me hace quedarme atorado Sí, no veáis vosotros la guía se que me hace ¿Por qué crees que llevo la entorcha, tonto? ¿Eh? ¿Tonto? ¿Por qué crees que llevo la entorcha? Porque sé que vas a venir Es de noche Vas a venir Creo que al siguiente tengo que pillarlo Por esta parte Voy a darle material al lobo este Para que no me moleste Y a este creo que le puedo dar materiale Sin que el otro me vea Es así Bien Vale Vale Nos curamos Que antes muero por culpa de quedarme atorado ¿Eh? Atorado Vale Como otra vez Porque Estos señores son muy simpáticos Que sí A tu casa, tío A tu casa A tu casa Vale, por aquí Ah, me ha visto el lobo Fuera Como por aquí Y me como estos tres Vale, a ver Vamos para acá Nos acercamos A por este último compañero Que tenemos por aquí Vale Poco a poco Poco a poco Vamos a marear un poquito la perdiz Nos curamos Así Vale Ay Ya veis que llevo una madura de cuero Y con una madura de cuero Se puede hacer tranquilamente Y tenemos aquí este pesado De turno Porque es un buen colega Es un pesado de turno Pero es un buen colega En fin A ver que nos toca Venga Abrimos esto Vamos que se puede Bueno Tenemos un mapa Una alabarda Nada mal Nada mal Ahora miramos el mapa Vamos a matar Ya veis que aquí Lo único que hay son lobos Y un par de venados Voy a seguirme fuera un momentito Vamos a mirar el mapa A ver lo que es Y a lo mejor entro Y me leo el mapa A ver lo que ¿Dónde sale? Aldea muerta La aldea muerta Ya había subido el canal Así que no lo voy a leer No lo voy a leer Voy a hacer un pequeño corte ¿Vale? Porque tenemos que ir para acá Y tengo que gastar Caminar Y tengo que esperarme Ya veis De 48 a 53 Porque el juego Es muy hijo de footing No me ponen Los eventos cerca de casa Así que bueno Voy a hacer un pequeño corte Y cuando esté en casa Usaré el caballo Y ahí nos iremos Al siguiente evento Así que ahora nos vemos Bueno gente Aquí estoy de nuevo Vamos a hacer Otro eventito Ya que el otro Se ha hecho muy cortito Así que bueno Vamos a hacer ahora mismo Escolta al comerciante Escolta del comerciante En fin Voy a llevarme la misma madura Armas fuertes Porque Si no recuerdo mal Salen Caballeros Malditos Vienen muchos enemigos Hay que proteger al Comerciante Y todo eso La Sí Me la voy a llevar Por si acaso Así que bueno Y si el comerciante muere Pues la misma Se nos va un poquito A la M Así que bueno Vamos a intentar Que no muera Y Voy a alimentar Al caballo Vamos a alimentar Al caballo Pero no lo voy a usar O sí No, no lo voy a usar Voy a usar otra cosa Que ahora me acuerdo Que tengo Mejor después me la olvido Pero Tengo de estas Todavía Así que bueno Vamos para allá Y vamos a escortar Al comerciante Mostrar ¿Veis? ¿Veis? Esto es lo que me repatea Ahora este aparece aquí Al lado mío En serio Vete un poquito A la M Te odio Te odio Juego Te odio En fin Aquí está nuestro querido amigo Tenemos que comerciar Comerciar Escortarlo Y Ayudar a su hermano Que está ahí En la otra punta Que está enfermito Y tenemos que ayudarle Y ya está Pero ¿Veis? Lo que odio Un evento Tomado por saco Me gasta toda la energía Para ir y volver Y luego ya veis Vamos a limpiar la zona un poco Vale Esto sabía que se iba a romper Pues se lo ha Lo he usado Vale Yo Me avanzo un poquito Para que todos estos bichos Que están por aquí cerca Se vayan a la M Para que me pegan a mí Si ven al comerciante Que no pegan al comerciante Tenemos que protegerlo Y ahora viene la primera oleada Si tenéis perro Venid con perro Yo porque no me he dado tiempo A ver anuncios Para que los perros Se activen Vale Por aquí no tenemos nada Vale Ahí arriba tenemos amigos Vale Vale No sé muy bien Cuando salen los caballeros Creo que Casi al final Creo que era ¿Dónde vas tú? A ver A ver A ver Yo os digo Tenemos que proteger El El esto Luego ya todas estas cositas Que hay aquí abajo Que se han quedado ahí Ya las recogeré Lo bueno es que es un camino recto Podemos matar a los que están en el medio O pasar a los que están Por otra parte O matar a todos Es una trampa Y se trampa El problema es esto Que vienen muchos de estos Y te pueden matar al comerciante A ver tú Que si te rompen el carrito Y te matan al comerciante Pierdes Esto Tú por si acaso Vale Tenemos que ir a la misión esa Tú Por si acaso Vacunan Fijaos Ahora llevo un arma mejor Se le ha roto la antorcha Vale Ahí tenemos No Que me rompen el carro Que me rompen el carro Hijos de footing Como voy a oscuras Yo no veo Pues no sé dónde están los enemigos Y el carro lo tengo en la miércoles Fijaos Y aún queda un cachito Por lo menos Vamos a coger la otra Ya está Ya está Viene alguien más No Ya Hemos llegado al final Si He cogido la La bastarda Digamos Para Poder Acabar Porque fijaos Cómo me han dejado Del carro Del carro Está en la miércoles Porque el caballito Maldito Se me ha ido Para allá Y empezó a golpear Ya llegamos A abrir la puerta Bueno Brother Hemos llegado Brother ¿Qué hace por la ayuda? No esperaba Sobrevivir Me siento Me siento mejor Ahora mi hermano Puede llevarme A la ciudad Me salvaste Toma lo que quieras De mi canasta Muchas gracias señor Bueno Pues hemos llegado Con el carro medio reventado Pero hemos llegado Y bueno Ahí tienen la recompensa Fijaos Nada mal Pero madre Me guaché gente Como al señor Se le ha ido Se le ha ido La mano Esto es lo que pasa En fin Ya fuera de cámara Recojo todo lo que hay aquí Porque son Objetos simples Son objetos De estos Los recojo Y ya está Así que bueno Este es el otro evento Tienes que llevar Pues Bastardas Esto Vale Esta es equivalente A una bastarda Vale Esto La espada De caballero Es igual que esto Mete lo mismo Así que si yo llevo esta No os preocupéis Que podéis llevar Tranquilamente Bastardas Ay Pero bueno Necesitáis aquí armas Para matar a los bichos Rapidito Para que Si no Os fastidien la vida En fin gente No me enrollo más Aquí el El evento este Espero que os haya gustado Si os ha gustado el vídeo Y si os ha gustado un like Suscribiros y comentarios Y todo eso Que es un saludo Ser buenos, ser felices Y Adiós Adiós Y Adiós Gracias.